Vamos a extender la capacidad de nuestra base de datos de números primos para tratar de establecer todos los primos entre 2 y 503. Recurriremos al truco de trabajar únicamente sobre los impares. Usaremos la base de datos anterior y el algoritmo colocado en ella. Solo simplificaremos la cantidad de datos usando únicamente los valores impares. Estamos experimentando. Hicimos una peculiar observación al lograr nuestra primera base de datos. Hay algunos números cuyo primer divisor es un número primo, después de tener una secuencia de divisores unitarios. Veremos qué sucede con nuestros 500 números, sin hacer más grande la matriz de cálculo. Vemos que hay un poco más de 90 números que califican como primos, entre el 2 y el 503. Esto lo hicimos probando con los números de nuestra fila de 150 números únicamente. Trataremos, en el futuro, de incrementar la capacidad de Excel para resolver este acertijo. Hasta la vista.